Estamos nuevamente aquí en esta séptima marcha en Huilde. ¿Algo cambió desde aquella entonces? Se ven más patrulleros, por casualidad. Sigue cortando gente, sigue habiendo mucha inseguridad. No sé dónde está el cambio. En el día de ayer le robaron al jefe de la policía de Avellaneda, el comisario Canosa, frente a su domicilio en la Cachita Común. Sí, sí, ya se va de las manos, sí. Cada vez peor. ¿Tuvieron alguna novedad del caso de ustedes, del tema de Javier? No, no, no. Hasta ahora en el momento hay dos detenidos. Hay dos detenidos. ¿Siguen sin haber novedades? Sin novedades. Sin novedades del tercero y del supuesto cuarto. ¿Se comunica con ustedes el intendente Ferraresi o el gobernador Daniel Scioli? No, no, no se comunica. Ni siquiera para darle las condolencias. No, no, no. ¿Le gustaría a ustedes reunirse con él, con Scioli? Sí, sí. Sí, nos gustaría. Hablele a Daniel Scioli. Gobernador, la verdad que tenemos que trabajar en conjunto. Yo sé que es mucha responsabilidad la que usted tiene. Pero piensen en lo que está pasando. Las ausencias se están matando. Y creo que usted tiene que tener un plan mucho más elaborado para poder dar respuestas y para que la gente no esté haciendo marchas y no se siga muriendo. En el día de hoy hubo dos actos políticos, uno del PRO, otro del agente de Sergio Massa. Ustedes encarecidamente pedían que se pospongan. Algunos sectores han adherido, otros no. ¿Cuál es su opinión? No, mirá, está bien. No tengo para opinar. Sí que llamaron a mi hermano para decirles que era una reunión, un acto que ya estaba planificado, que hacía tiempo. Y sí, respetamos esto. Pero van a seguir. Sí, está bien. Esta es nuestra marcha. Las marchas van a seguir, van a continuar. Sí, totalmente. Seamos 10, 20 mil, 2 millones y vamos a seguir. Gracias. No, vamos. Gracias. 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 Gracias.